Hola amigos de AprendeYa. Muchas veces necesitamos utilizar el traductor de Google y simplemente vamos a Google y buscamos traductor de Google. Pero hoy te voy a enseñar una forma rápida de usar el traductor. Estando en Google, pues tú normalmente buscas Google Traductor y te va a llevar a la ventana donde vas a traducir. Pero vamos a ver una forma rápida de acceder. Simplemente escribes en Google, traduce y enter. Te va a activar inmediatamente la opción para traducir. Algo que también podemos hacer con el traductor de Google es grabarnos para que traduzca lo que estamos grabando. Simplemente activamos el micrófono y le decimos lo que queremos traducir. Aquí tenemos la traducción. Bueno, también directamente podemos escribir en Google, Google traduce la palabra que deseamos traducir y veamos qué ocurre. Vemos que nos aparece aquí de una vez la traducción y bueno, las imágenes relacionadas. También podemos escuchar cómo se pronuncia la palabra o el texto que hemos dicho, decidido traducir. Y esa es una forma entonces de salir de dudas cuando queramos pronunciar alguna palabra y no sepamos cómo hacerlo. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy. No olvides suscribirte y dar me gusta.